ok ready action ok my friends so now we're going to make something very simple very easy this is going to be very easy facilito hoy vamos a pintar algo sencillo muy fácil que va a ser solamente estos colores que vamos a manejar miren es un atardecer con un sol una vista a la playa con unas palmeras eso es lo que quiero hacer ahora algo simple sencillo que cualquiera lo puede hacer ok todo lo podemos hacer esto es muy complicado this is not difficult this is easy this is something that you can make it ok just practice a little bit and you'll see you can make it ok so let's make it let's start so this is going to be a nice sunset with the sun and an ocean view with pantries and that's all ok so let's make it my friend so first we need to put a little bit of white black and yellow orange of course and red so a little bit black just to make like shadow of the sun and we use paper of course we use paper we're going to use this we're going to do this we're going to do this we're going to do this esto lo vamos a hacer con el periodico sencillo eh eso lo tiene que hacer rápido antes de que seque ok claro por supuesto oh pausa so fire we need to seal this fuego necesitamos ya la pintura y ya está listo por supuesto necesitamos el sol so let's put le vamos a poner la tapita para el sol ok so now es tiempo de pintar todo de naranja to pintar todo de naranja ok so now it's time to pintar todo de naranja ok so now it's time to pintar todo de naranja ok ok so now it's time to pintar todo de naranja you have to make it very fast now a little bit wet on top okey dokey El hielo, por supuesto, tenemos que poner un poco de hielo, oh, perdón, perdón, blanco, por supuesto, blanco, para hacerla brillante, y luego, por supuesto, hielo, y un poco de amarillo, y eso. Y ahora tenemos que poner la luz, vamos a ponerle la luz que va más acá arriba, abajo, en el agua que se va a reflejar, y por supuesto, todo de hielo, todo de amarillo, este tiene que echarle bastante pintura, para que pueda, para que pueda, dar una textura preciosa. So, orange, amarillo, sorry, orange, hielo, I mean, naranja, ahí está, a little bit red, and then, of course, black. Ok, so let's see, vamos a ver qué pasó. With a piece of this paper, we're gonna do the water, y esto es lo que vamos a hacer. Ok, mira, slowly, this is just make it slowly, as you see, así como lo ven, lo van haciendo suavecito, para que vaya formando el agua. Y ya está, ok, so that's all, ahí está. Fire! This is para que se haya la pintura, this is the thing, ok, remember, there it is, ok. So, let's make some brooks, brooks, it has to be like this, ok, just make your stencil, with your hands, it doesn't have to be perfect, and there it is. Ahí está, y no tiene que ser tan perfecto, lo hacen, y listo, mira, acá vamos a formar una roca, ahí está. Y aquí va a ser otro, y acá otro, y ahí está. Ah, por acá también. Y ahí está, ok. Ok, so now, let's see, let's put, oh, so now I have this paint, now we're going to do pantries. So, ahora vamos a hacer los palmeras. Un poquito más arriba, para que no se vea, para que se vea todo el panorama. Andale. So, there is a pantry. Ok, so there is, aquí vamos a ponerle su. La palma, ok. Ok. Listo, otro más por acá. Le dan la vueltita, le dan la curva, y listo, mira, así es como se vea el pan. Luego va la otra. Ya está. So, that's all. Ahí está, terminado. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado, that's all. That's how we make it. This is very simple, very easy. Lo pueden hacer ustedes, practiquenlo, y ya es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, saludos amigos a todos los fans allá en YouTube. Thank you very much to all my fans on YouTube. Thank you, my friends. So, that's all. This is very simple to practice, ok. Eso es algo muy sencillo que pueden practicar. Just white, yellow, and orange, and red. Black. That's all. Ok, thank you very much. See you later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.